¡Hola Melisistas! ¿Cómo están? Es tu chica Meli aquí otra vez, una vez más en nuestro canal compartiendo en el día de hoy un nuevo contenido ya que les tengo una reseña de base en este caso es la base de Covergirl la que se llama True Blend Matte Matte Los que me conocen saben que yo soy una foundation freak o sea, todo lo que tenga que ver con bases yo soy muy crítica y me encanta pues siempre tener mis bases favoritas para recomendarla pues a todas ustedes mis melisistas y en el día de hoy pues me tocó hacer esta reseña ya que Covergirl me mandó este super duper duper big PR package de ellos con todas las tonalidades de ellos que se los voy a enseñar a continuación tienen 40 tonos de bases, me oyeron 40 tonos de base, o sea, demasiado lo cual eso para mí es un orgullo porque imagínate, tuve muchas marcas de maquillaje allá afuera que todavía está el Tour de Juego de 2018 y ellos todavía no tienen esa gran variedad de pigmentaciones o de tonalidades mientras que Covergirl you guys are doing good, you guys are stepping up your game I like that, así que nada without further ado, vamos a hacer esta reseña vamos a ver qué les parece, vamos a ver si es verdad que esta base, este producto funciona si es la última maravilla del momento si es verdad que es antigrasa si es verdad que te va a dejar la cara como ya tú sabes, como un desierto así seca toda mate, como ella proclama hacerlo yo les voy a decir la verdad yo voy a poner esta base a prueba y yo les voy a decir que lo que con que lo que por ponerlo así así que nada Melisita si ustedes quieren seguir viendo este video lo único que tienen que hacer número uno es pertenecer a la familia de los Melisistas y como usted lo hace pues muy sencillo usted le da a suscribirse a mi canal y ya usted automáticamente es parte de nosotros de la familia Melisista así usted se podrá enterar de todo lo que yo subo al igual que también prenda las notificaciones porque no siempre usted se va a enterar de lo que yo subo si usted no prenda las notificaciones me doy a entender al igual que también dele like y comente al final del video a ver qué le pareció que si usted le sirvió de mucho esta reseña o qué usted opina así que nada mis chicas without further ado vamos a empezar vamos a poner esto en acción bueno quiero aprovechar diciéndole número uno muchísimas gracias a Covergirl por mandarme este paquete yo a continuación les voy a enseñar cuál es de qué paquete exactamente estoy hablando y pues vamos a empezar a darle los datos y todas las cosas así que let's go como aquí pueden notar este es el packaging que a mí me mandaron o sea el paquete miren qué chula ahí trae las 40 bases y 4 primers cada primer tiene una función diferente alguno es para dar más brillo otro es más para reducir los poros etcétera el tono mío por lo que me he probado por lo que me he estado probando es este que es el T10 sería Tan fíjense que trae arriba todo lo que es Light todo lo que es Medium todo lo que es Tan y todo lo que es Deep entonces por eso está LMTD así que vamos ahora a continuar y vamos a proceder a ponernos la base bueno Melisistas entonces como podrán notar ahora mismo no tengo nada en la cara solamente mis ojos y mis cejas hechos todavía falta hacerme un poquito más de la sombra de los ojos pero para avanzar un poquito más pues quise hacerlo primero y ahora vamos a darle el enfoque que es el rostro So Covergirl no solamente me mandó la caja también ellos me mandaron este pequeño pamphlet que aquí es que dice más o menos las características de lo que es la base las tonalidades y todo eso y una de las cosas que ellos más están orgullosos de presentarle al público es que así mismo es una base que es para todo tipo de piel o sea todo el mundo tiene un tono por ponerlo así porque ustedes saben que hay muchas marcas de maquillaje que desafortunadamente sus tonalidades de bases no son tan variadas por poner así en especial para las pieles morenas entonces Covergirl quiso como hacer hincapié en cuanto a eso y pues demostrar que no que todos nosotros debemos tener un tono adecuado para nuestra base cosa de que no nos sintamos muy blancas o muy morenitas por ponerlo así otra cosa que tiene que dice la base que es dentro de sus características es que ayuda a reducir los poros controla el brillo se siente muy cómoda en la piel y se puede quedar puesta en tu piel hasta por 12 horas eso está como que muy interesante en realidad vamos a ver si es verdad continuando la base dice así mismo que son 40 tonos eso yo lo dije vienen 4 versiones live, medium, time, deep que más ah ok so la mejor parte también yo dije que reduce los poros puedes usarlo cómodamente para el día entero es resistente a transferirse o sea transfer resistant o sea que no se va a regar en tu ropa bueno bueno mi hermana yo no creo que sea verdad pero bueno vamos a continuar y oil free así que dice que es fuera de grasas no tiene grasa en absoluto no tiene aceite so usted no va a tener brillo en su vida yo de verdad que estoy muy como entusiasmada por probar esta base porque señores ustedes saben muy bien los que me conocen saben que yo con cosas de base soy bien exigente entonces también la caja trajo lo que es los primers o las pre bases y cada primer pues es diferente hay uno que es para visiblemente suavizar la piel y crear ese canvas perfecto otro es para neutralizar o corregir lo que es las personas que tienen como parte de la cara media rojita y eso corrección de color prácticamente otro que es para reducir los poros y da un efecto mate a la piel que ese es el que yo creo que voy a tener que utilizar y el otro que es illuminating o sea iluminador que tiene para hidratar la piel y dejarla radiante esa yo no la voy a usar yo voy a usar más el pore minimizer aquí están los los cuatro el que yo utilizaría pues sería este que es el color morado yo me voy a poner primer de un lado de la cara y de otro no para así al final de este video podamos ver que lado hizo más el efecto de la base que lado más aguantó y ver si es verdad que esto ayuda mientras que la base aquí está mi tono es el T10 voy a ponérmela en toda la cara y pues vamos a ver que tal nos va lo que voy a hacer que me voy a poner de este lado de la cara pues el primer vamos a ver huele bueno el otro lado de la cara no me voy a poner es solamente aquí vamos ahora entonces a ponernos ya lo que es la base vamos entonces ya a proceder y a ponérnosla yo soy muy vaga en esta mancha hoy no me gusta como ponérmela en la mano y después en la cara con una brocha ay I'm too lazy así que excuse me vamos a difuminar ahora todo esto vamos a por lo menos el tono de la piel me gusta inmediatamente que me la estoy poniendo te puedo decir desde ya que me gusta el tono ok yo desde ya le puedo decir me gusta mucho el tono o sea que creen yo encuentro que ese tono me queda perfecto a mi piel el T10 definitivamente fue una muy buena opción la que escogí que ustedes creen déjenme saber ahí abajo en la cajita de comentarios te voy a decir la cajita de descripción pero 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 necesita más cobertura esta base es definitivamente no alta cobertura porque todavía no puedo seguir viendo parte de mis manchitas yo justamente cuando pongo las bases de alta cobertura no necesito tanta y aquí en la nariz todavía se me ve quizá en la cámara no se puede detectar pero en mi nariz se ve como que muy sheer ok esas pequeñas informaciones o pequeños datos ya que tengo la base cuenta número uno me gusta el tono me encanta porque es un tono así mismo que va súper acorde con mi cuello no me hace ver ni más bronceada ni más blanca aunque honestamente pero eso es preferencia mía no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer así a mi me gustan las bases que se me hagan ver un poquito más bronceada porque así en fotos me veo perfecta no me veo ni muy ni muy blanca ni muy morenita sino perfecto se ve la cara con mi cuello totalmente normal pero eso es preferencia mía ahora si me gusta que esta base pues machea por ponerlo así en dominicano perfectamente con mi cuello o sea que es amazing eso yeah otra cosa que me gusta de la base es cómo se siente inmediatamente me la puse es verdad la base se siente totalmente ligera no me la siento pesada no se siente aceitosa es totalmente como si fuera hecha completamente como de agua y no tuviera ningún tipo de aceite por ponerla así en comparación a otras bases lo único que sí debo decir es que la cobertura no es alta o sea te tienes que poner varias capas para lograr como este efecto esta base no tiene olor el primer si tiene olor pero a mí en lo personal yo de olores no soy muy necia a mí no me molesta que huela de cierta forma a mí sí me gustó el olor pero ya eso está en cada quien a continuación entonces lo que voy a hacer es ya hacerme mi high-dive mi contour sellarme con polvo y todo lo demás y voy a regresar después o sea voy a listarme detrás de cámara y vuelvo entonces para decirle cómo me ha ido y después de eso vamos a proceder y voy a salir y les voy a ir dando check-ins de cómo me va con esta base durante todo el día bien regresamos en breve estamos aquí de vuelta entonces mis melicistas miren cómo quedó el look final este look yo lo voy a postear con mi tutorial de Instagram para las que quieran ver cómo tuve este color de sombras gracias a la paleta de Zulu Palette de Juvia's Place entonces continuando con la base un pequeño check-in por ahora todo bien sigo totalmente mate mis poros si te voy a decir una cosa el primer he empezado a notar que sí funciona porque de este lado donde no me puse primer mis poros se notaban un poquitito más que el lado que lo que me puse el primer que para cubrirme los poros claro no es que hace milagros señores no es que se lo va a borrar los poros por completo se van a seguir haciendo sus poros eso es lo que da una cantidad tan exagerada como se suele ver cuando no te pones una crema de tapar los poros entonces ya por ahora la base no me la siento pesada me la siento bien ligera so vamos a andar un poquito y dentro de unas vamos a darles unas 4 horas 3 a 4 horas aproximadas a ver cómo se pone esta base a ver si es verdad que dura mucho vamos a poner la prueba a continuación vuelvo dentro de unas horas stay tuned que tal melisistas estamos aquí de vuelta son las 9 y 46 de la noche y tengo buenas y malas noticias pero más buenas que malas honestamente yo siendo bien crítica vamos a vernos aquí cerca del espejo la base se siente totalmente ligera es totalmente cierto me la siento totalmente ligera lo único malo que podría decir es que se me está empezando a crack no sé si lo pueden notar ahí un poquito en la zona de la nariz si se me está poniendo un poquito brilloso claro eso es que te digo era normal cuando yo utilizaba bases fuera la que eran Fenty Beauty y Cover FX porque por ejemplo Cover FX y Fenty Beauty todavía de las 6 o 8 horas no se me pone así pero esto es una Drugstore Foundation hay que darle también un chancecito hay que recordar que Drugstore Foundation pues es un poquito diferente a la fórmula y lo que sea por lo tanto voy a decir que es normal que después de unas 3 horas tu nariz ya se empieza a ver así si tú eres exceso de grasa eso es lo único malo pero es algo que honestamente de lejos no se ve es algo que tendría que la gente acercarse bien de a fondo a donde ven solo que y otra cosa buena es que todavía no se me hace toda la línea de expresión cosa de que está bien mi cara no ha cambiado de un color excesivo se sigue viendo acorde a mi tono eso es algo que me gusta bastante así que nada vamos a hacer un próximo check-in a eso de las 12 vamos a esperar 3 horas 2 o 3 horas más dependiendo de que tanto sueño yo tenga para ver entonces como se nos pone esta base y pues voy a dar mi final thoughts voy a decir ya los pensamientos finales el veredicto lo que sea que un punto quiera llamarlo así que nada vamos a hacer check-in otra vez dentro de unas 3 horitas hablamos luego estamos aquí de vuelta melisistas y ya tengo el real sueño son las 11 y 56 de la noche vamos a hablar ya de cómo se ve mi cara ahora mismo no me la he retocado ni nada ahora mismo mi cara se ve primero vamos a hablar no me siento la cara pesada todavía la base definitivamente se siente ligera en tu cara estoy 100% de acuerdo con eso y el tono no me ha cambiado de forma drástica o sea se sigue viendo mi tono de la piel que eso también es un loss vamos entonces a hablar ahora de la grasa vamos a ser realistas esta base no me aguanta de que mate por más de 12 horas o sea eso es mentira vamos ahora a retocarnos con estos blood and papers de la marca rickies rickie care si usted no tiene estos papelitos pues son los mejores para absorber la grasa vamos a ver que tanto absorben estos papelitos porque en verdad ya han pasado más de 6 horas y yo tengo mucho bueno no mucho no exceso si no tengo brillo en la zona de la nariz que es normal honestamente para un cutis graso lo que pasa es que por lo regular a mi hay otro tipo de bases que me duran mucho más para llegarse a poner brillosas pero 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 volviendo a lo mismo esto es una base de farmacia o sea no esperen más de ahí señores no es una base de alta gama tengo también esta zona aquí un poco craqueada como craquelada un poquitico la zona de la línea de de la de las sonrisas me veo un poquito marcada pero más nada no tengo exceso de brillo en la frente no tengo exceso de brillo en la barbilla solamente en la zona de la nariz que suele ser lo regular yo voy a proceder señores esto es un poquito asqueroso vamos a quitar a ver de este lado vamos a ver en el centro vamos a la frente ok so honestamente mira y volvemos otra vez a mate que no lo veo nada mal en lo absoluto eso si se me fue un pedacito fue un pedacito de la base fue un poquito so volviendo al tema de transferible ella si se transfiere se va un poquito de la base pero eso con un poquito de polvo se resuelve so honestamente honestamente no ha cogido tanta grasa para hacer 6 horas so si la base aguanta una gran cantidad de tiempo lo que si tengo de malo es que no aguanta tanto 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 entonces toda una persona que es super grasa más grasa que yo pues esta base quizá en esta zona por aquí no le va a ser mucho bueno por ponerlo de esa forma pero todo hay otra cosa también la cobertura de esta base esta base es cobertura media no es cobertura alta una persona que tenga muchas manchas y quiera cubrirse con esta base pues va a tener que ponerse muchas capas lo cual eso se vuelve un poco incómodo porque mientras más capas de un producto te pongas en la cara más grasa o brillo te puede ocasionar en poco tiempo y la idea es que usted salga de alta cobertura y verdad aguante la cara por mucho tiempo sin brillo esa es la idea pero pero si debo decir de que la base o sea finalmente Covergirl ha estado definitivamente mejoró su fórmula porque hay otras bases de ellos y de otras marcas pero no voy a mencionar el nombre porque ese no es el tema el tema es Covergirl que ellos yo me ponía la base instantáneamente el número uno no era el color mío porque siempre tiraba más arrosado que amarillo y número dos también el exceso de grasa era demasiado evidente en menos de dos horas ya yo tenía la cara que parecía un balde de aceite so me alegra que Covergirl ahora esté stepping out their game y deciden hacer una fórmula un poquito más resistente como esta por ejemplo así que nada chicas si me ven que tengo esta bata es porque ya son las dos de la noche y ya yo lo que estoy es loca porque ahorita me tengo maquillaje y me va a costar así que pero 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 quiero decirles que la base de Covergirl si está aprobada pero a la vez no está aprobada o sea estamos entre dos porque como dije lo negativo lo negativo es que no es cobertura alta es solamente cobertura media lo cual se vale un poco incómodo para aquellas chicas que quieran cubrirse mucho su cara y lo otro es no es si es transferible o sea cuando te vayas a retocar te vayas un poquito de la base y no te aguanta vamos a decir 12 horas como ellos aclaman en la cara intacta mate totalmente obviamente después de una cierta cantidad de horas que tú te pudieras notarlo pues la cara se me empezó a poner en esta zona brillosa en otras zonas de la cara se me quedó intacto que perfecto chévere lo bueno volviendo a lo mismo las tonalidades excelentes totalmente a cada tono ellos le dedicaron su verdad su respectivo pues pigmentación y definitivamente logré contra mi tono este tono no se me ha oxidado se ve igualito como se ve en mi cuello lo cual eso es fabuloso otra cosa que me gustó de la base es que definitivamente se siente ligera no se siente pesada en la cara creo que tiene que ver mucho con el tema de la cobertura y lo que sea pero para verano yo diría que sería una buena opción para que así usted no se siente la cara tan pesada yo recomendaría esta base no para una persona de cutis secos necesariamente pero una persona de cutis mixtos quizá una persona de cutis mixtos la sacaría más provecho a este tipo de bases y que también no tenga tantas imperfecciones en la cara porque si usted tiene el cutis excesivamente grasoso y encima de eso con muchas manchas pues creo que esta no sería su mejor opción ya que esto así no le va a tapar lo suficiente las manchas o las ojeras y tampoco le va a garantizar esa larga duración que a muchas de las nosotras las mujeres hispanas nos gusta o caribeñas mejor dicho entonces así que nada chicas espero que esta reseña de base le haya servido de mucho recuerden suscríbanse a mi canal que opinan de la base que les pareció como me quedó creen que que debería usar la más frecuente le gusta más que la Fenty le gusta más que la Jora le gusta más que la Juve Cosmetics que usted opina acerca de esta base quiero escucharlo aquí abajito en la cajita de comentarios denle like al video y siempre tengan las notificaciones prendidas para que así usted siempre se entre de todos los videos que yo posteo así que nada Melisiza será hasta otro momento será para una próxima los quiero mucho y ya ustedes saben besos abajito Gracias por ver el video